Hasta el momento no hay convenios para pagar los salarios atrasados en la Municipalidad de Jalapa, según lo diera a conocer la licenciada Telmo Martínez, asesora jurídica de los sindicalistas. En cuanto a la cantidad de empleos municipales, pues me parece exagerada. Se contrataron 233 nuevas personas, aparentemente, que esa es la información que circula en redes sociales. Pero sabemos de muchos más empleados que están siendo contratados, que lamentablemente no se les está pagando, porque hasta ahorita tenemos conocimiento que solo el mes de abril se les ha pagado a estos empleados. Y ya, la mayoría de empleados que existen por el momento dentro de la Municipalidad. ¿Usted ve alguna posible solución en las negociaciones que se tienen ahorita para que les paguen, por lo menos lo que les deben? No, ahorita no. Fíjese que, según tengo entendido, el señor alcalde no da una fecha de pago. No dice cuándo se va a pagar. Tenemos atrasados para todos los ciudadanos municipales en mayo, junio. Y, obviamente, ahorita el bono anual que tienen que dar, conocido como bono 14, tampoco hay fecha para pago. Uno va a la DAFIN, va con los asesores y ellos no saben cuándo se va a pagar. ¿Algún comentario respecto al trabajo profesional que ustedes han hecho y han encontrado tropiezos en la Municipalidad? Bueno, los primeros tropiezos que encontramos es el hecho de que hay reinstalación de más de 20 trabajadores, que por el momento no se ha realizado. hay personas a las que se les deben 6 salarios de este año ya, son 22 trabajadores, se les deben los 6 salarios de este año. y cómo luchar para que ellos puedan ser pagados. Si en los juzgados dicen, bueno, paguen, pero la Municipalidad lo único que contestan de una manera, como quien dice, no molesten. No hay plata, muchachos, no hay plata. Entonces, ¿cómo solucionar estos problemas si los juzgados están resolviendo efectivamente? Ya tenemos las órdenes legales de pago, pero la Municipalidad y las autoridades prefieren pagar multas en vez de pagar salarios. Entonces, ¿soluciones reales? No hay, hay soluciones legales, pero reales y que sean efectivas hasta el momento no hay ninguna.